¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su espacio. El día de hoy me encuentro sumamente contento porque tengo la oportunidad de traer para todos y cada uno de ustedes una cerveza rankeada como la número uno en su estilo a nivel mundial. Directamente de tierras alemanas para todos ustedes de la cervecería Allinga Celebrator. Si quieres conocer un poco más de esta cerveza y del estilo correspondiente, simplemente quédate en el canal. Esto es... VIRTUY! Estamos muy contentos porque traemos la cerveza insignia de la cervecería alemana Allinga. Traemos su famosa y muy querida a nivel mundial, muy premiada, multipremiada a nivel global, que es su Celebrator. Celebrator es una cerveza estilo Doppelbock. Por esta razón viene en una presentación de menos cantidad de mililitros que el resto de sus hermanas. Hemos tenido al menos cinco cervezas de Allinga aquí en el canal y todas vienen en una presentación de 500 mililitros. Mientras que esta viene en presentación de 330 mililitros, botella color ámbar también. Un diseño muy real, muy coloquial, muy llamativo, muy elegante. Obviamente las dos cabras y viene con este detallito, que es una cabra, dice aquí Celebrator. Hay gente que la colecciona, que se hace collares con ella. Muy, muy bonita, es coleccionable, al igual que la botella, el diseño me encanta. Muy, como muy clásico y muy, este, muy elegante. Eh, ¿qué podemos decir de las Doppelbock? Las Doppelbock, este, en cuanto a su perfil, pues las Doppelbock son cervezas de carácter fuerte. Son cervezas que casi todo mundo identifica como cervezas color oscuras. Sin embargo, hay que decir que la cerveza Doppelbock, al igual que la cerveza Bok, tiene un margen de colorimetría muy amplio, que puede ir desde el dorado hasta el marrón oscuro, como es este caso. Son cervezas que, cuyo perfil aromático y degustativo variará de acuerdo al perfil que tenga cada Doppelbock. Por ejemplo, si estamos hablando de una Doppelbock pálida o clara, tendrá una concentración de las notas más hacia el dulzor, más hacia el pan, hacia la malta. Este, en tanto que si es una Doppelbock con una tonalidad oscura, marrón oscuro, tendrá una atenuación más importante hacia el, la malta tostada, hacia el pan tostado, y este, incluso a nueces derivado de este malta. En ambos casos, el lúpulo no está presente, tanto en aroma como en sabor, únicamente es utilizado para darle balance, porque este tipo de cervezas suelen ser dulces por el alto grado alcohólico, y el lúpulo únicamente trata de darle un poco de balance a la cerveza. Y bueno, el Celebrator, como toda Doppelbock, o al menos toda Doppelbock alemana, pues termina en Ator, y esto viene de una tradición, este, prácticamente todas terminan con esa terminación, en homenaje a la primer Doppelbock que existió en Alemania, que fue, es precisamente la Doppelbock de Paulaner, que es conocida como Salvatore, que aún no he podido conseguir una, espero pronto hacerlo, y traerla al canal desde luego. Y, pero también debo decirles que, este, no pueden utilizar el mismo nombre Salvatore, porque ya es una, una marca registrada por Paulaner. Entonces, se van a encontrar en muchas cervezas alemanas, casos de este estilo Doppelbock, que todas terminan en Ator, pero no le pueden poner Salvatore. Bueno, entonces, el caso de Allinger, por ejemplo, es el Celebrator, ¿sí? Tenemos casos también, por ejemplo, como Spaten, que tiene una Doppelbock, que se llama Optimator. Entonces, este, es algo del perfil. Bien, amigos, antes de hacer el destape y servido correspondiente de esta gran cerveza, debo decirte que está rankeada a nivel mundial como la número uno en el RaidBeer.com y ha ganado muchísimas precios internacionales en muchísimos años. No voy a mencionar todas aquí, pero en la descripción del video voy a dejar esa información, por si te interesa, lees ahí una checadita. Y antes de hacer el destape y servido, quiero invitarte a que no te vayas, te quedes, porque vamos a hacer una pequeña capsulita, muy, muy pequeña, de explicarte cuál es el origen, precisamente, de las cervezas Doppelbock. Bueno, amigos, hemos regresado para hablar un poquito del origen histórico de las Doppelbock y su evolución histórica. Debemos decir que las cervezas Doppelbock tienen su origen en Munich y fueron llamadas así por los monjes, los monjes de los monasterios alemanes de esa región denominaron a la Doppelbock como la Salvator o que significa la salvadora. Los frailes de dicha orden paulista, que cabe decir que eran paulistas, y originalmente de Italia establecieron un monasterio cerca de Munich y los frailes ayudaban durante el adviento y la cuaresma, todos y cada uno de los años, debido a que no podían comer alimentos sólidos por el ayuno, les tenía permitido una dieta líquida y la cerveza era totalmente permitida, de tal modo que crearon una cerveza con un carácter más fuerte que les permitiera tener fuerza para cumplir y sobrevivir a dicho periodo. Como el agua de ese momento era considerada poca segura para beber, la cerveza era la bebida más común, para ayudar a atravesar el ayuno los frailes fabricaban su cerveza con más cereales para aumentar sus calorías, su nutrición y obviamente pues también iba a incrementarse el grado alcohólico, los cereales adicionales también aumentaban el contenido de alcohol, esta cerveza fuerte y nutritiva se volvió conocida como el pan líquido, pero los monjes la llamaban la salvadora, la salvator, más tarde la gran variedad de cervezas fabricadas en este estilo se denominaron doppelbock, originalmente se llamaba salvator y ahora doppelbock, actualmente se considera que el mínimo de alcohol que debe contener una doppelbock para que sea como tal es de 7.2 grados por volumen. Bien amigos, vamos a hacer el destapi servido, cabe decir que omití mencionar que esta cerveza tiene, en el caso de la celebrator, pues no cumpliría con el parámetro actual de las doppelbock porque tiene 6.7 grados de alcohol por volumen, pero bueno, normalmente se considera que deben ser de 7.7.2 a 10 grados. Bien, vamos a proceder al destapi servido, traemos su cristalería oficial de esta cerveza y servimos. Como se pudieron percatar, pues tiene, entra en la categoría de las doppelbock oscuras, tiene un color marrón oscuro esta cerveza, y a contraluz me parece que tiene destellos ambarinos y mucho como un toque de caramelo, ¿no?, en su color. Hermosa, es una joya de cerveza. ¿Qué les parece amigos? Pues bien queridas amigos y amigos, tenemos aquí la cerveza, no lo mencioné porque doy por hecho que la mayoría ya lo sabe, pero quienes no, quienes apenas estén adentrando este mundo maravilloso de la cerveza, les recuerdo que las doppelbock forman parte de la familia de las Lager, que son las Lager, la cerveza más fabricada y consumida en Alemania. Bien, pues como pueden darse cuenta, tiene un aspecto hermosísimo, aparte la dijiste exactamente en la línea que corresponde, es una cerveza visualmente espectacular, ya tiene rato que la servimos, el aspecto como lo dijimos es marrón oscuro, a contraluz tiene destellos, yo pensé que iba a tener destellos como caramelo, pero a contraluz tiene destellos caoba, unas así rojizos, ¿no? Este, tiene una espuma color canela, hermosa, cremosa, de burbuja compacta, es una crema como dicen, como tal, es una nata que hay aquí, burbuja compacta, ni siquiera burbuja pequeña, totalmente compacta, de impecable retención, tiene mucha retención, no obstante que es alta en alcohol, no en todas las doppelbocks se ve esto, francamente no, no es común que haya tanta permanencia de esa corona de espuma, tiene una adherencia al vaso increíble, visualmente tiene un 10, es una excelente, es una joya de arte esto, bueno, pasemos al análisis aromático, voy a decir que mi sentido olfativo ahorita no está muy fino, porque estoy ahumando un porbeli en el asador, y pues esa, toda la leña y eso, ese humo que expide, pues es, es picante en la nariz y te muorma un poquito, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer el ejercicio correspondiente. Desde luego predomina las notas amalta tostada, ¿eh? Si se sienten pan, corteza de pan, pan tostado, no se siente lúpulo por ningún lado, es normal, mucho la malta, huele ligeramente dulce también, te invito a beberla, ¿no? Se te está bien escondida la nota alcohólica, ¿eh? Aromáticamente incluso pudiera llegarse a confundir con una boca, o incluso hasta con una una Dunkels, pero... Pero vamos a, a ver, vamos a pasar a lo más importante, sensación de boca y sabor, para todos ustedes, en especial, un fuerte saludo y un fuerte abrazo, hasta tierras germanas, hasta Berlín, a mi querido amigo Emerson, del canal Toxicor, los invito a quienes no lo conozcan, que visiten su canal de YouTube, está sumamente interesante, y nos presenta cervezas que aquí en nuestro país no conocemos en muchas ocasiones, o en mayoría de las ocasiones, y es un gran canal, tiene mucho conocimiento de cerveza, y además es muy, muy, eh... muy divertido, y muy... muy accesible, muy... tiene una manera muy, muy agradable de llegarte, y te cuenta anécdotas, historias sobre este mundo maravilloso de la cerveza, en especial de la cerveza alemana. Amigo Emerson, para ti, y para todos nuestros amigos que nos siguen en el canal, Prost. Está muy, muy buena. Obviamente, esta cerveza le debes dar solgos pequeños. Alguna vez, y lo voy a comentar a manera de anécdota, con una visita en Casa Baviera, con lo que estaba yo platicando, incluso creo que estábamos grabando unos videos con mi buen amigo Israel Chavana, al cual le mando un fuerte abrazo. Y hacían cervezas alemanas, en la mayoría de los casos, incluso puede haber casos donde ya tengan una cerveza a 5 grados de alcohol. Por ejemplo, Hackershaw, ¿no? Son 5, 5.5 tienen el promedio de sus cervezas. Y mucha gente dice, ah, pues tan ligera, es tan fácil, pum, se las toman bien rápido. Pero, me decía, Chavana, y tiene razón. Pero son 5, 5.5 grados reales de alcohol. No quiere decir que cervezas, por ejemplo, como algunas de modelo, como... creo que, por ejemplo, modelo noche especial, tiene 5.3, 5.2 grados de alcohol. No lo sea. A lo que se quiere referir es que, como buena cerveza alemana, que es este caso que tampoco lo mencioné, está regida bajo la Rhein-Heisgebot. Y este... la ley de pureza alemana que únicamente permite que se ha elaborado la cerveza utilizando agua, lúpulo, malta y levadura. Y no utilizan adjuntos que... que pueden ayudar a que la cerveza produzca alcohol, pero a corriente y el alcohol no es tan fino, como por ejemplo ponerle arroz o maíz, que es lo que sí hacen cervezas industriales aquí en México. En este caso, no. Entonces, no se siente tan pesada, pero son casi 7 grados de alcohol. En serio. Sí se siente la nota alcohólica, pero bueno, vamos a describirla. Tiene un cuerpo arriba del medio. Casi tres cuartos, diría yo. Muy buen cuerpo. La carbonatación es media hacia abajo, pero así es el estilo. Es... Tiene un acceso en boca hasta cierto punto sedoso y amigable. Cremosa. Es refrescante. Su finalidad no es refrescar, obviamente, de esta cerveza. Pero es refrescante. Es fácil de beber porque la nota alcohólica está bastante oculta. Si quieres, dijera Andy McCoy, un Lager Boy, y esta es una Lager, pero cuando hablan de Lager Boy, es alguien que nada más les gusta tomar las American Premium Lager, o las Lai Lager, o, no sé, una Pizner industrial, por ejemplo, no sé, este, Bitburga, o, o, este, alguna Pizner como la Karlsbrough, o la Karlsbrough, incluso, este, pues esta, esta cerveza sí va a ser muy compleja, ¿no? de entenderla. Pero si ya tienes un poquito más de entrenamiento y un poquito más de, pues de gusto por probar diferentes estilos de cerveza artesanal o industrial premium, pues no es tan complicada de tomar. De hecho, está, está bastante buena. Y en cuanto a los sabores, se ajusta totalmente a lo que dicta la guía de la BJCP. Está muy inclinada a las maltas, el lúpulo no aparece, este, mmm, una concentración a la malta, en este caso peculiar hacia la malta tostada. Tiene malta Múnich también, que también da ese toquecito de tostado, aunque no se, visualmente no se vea tostada. Eh, está muy sabrosa, tiene notas, ligeras notas a chocolate, un poco de nueces, como de frutos, este, me llaman como semillas, ¿no? Como un nuez, este, un poco como de almendra, avellana. Un poquito de fruto maduro también, como ciruela pasa, pero muy tenue, no es tan frutal. Está más atenuada a la malta tostada, muy rica. La nota alcohólica está súper escondida, únicamente la sientes en el retrogusto, la calidez que te deja. No es de esas cervezas que al tragarla, sientas todo el calorcito que va bajando, no. Pero sí, el retrogusto es largo, es prolongado, muy suave, este, tostado, amargo. Ahí es cuando el lúpulo sí se presenta, a balancear la cerveza. Amargo, yo no la siento tan seca, no la siento seca, es como amargo y tostado nada más, no la siento seca la cerveza. Incluso tiene un dejo de caramelo también por ahí escondido. Y, este, y finalmente sí, sientes como un calorcito que te dejó, te dejó la cerveza en esta parte del cuerpo, ¿no? En esta parte aquí. No la sientes así de golpe como tras Doppelbock. La nota alcohólica, uh, te calienta casi casi, te quema en el momento que va bajando. Esta no, esta es como, te dejó calorcito, ¿no? Como si te hubiera apapachado un rato. Está muy rica. Va a hacer a debate, a final de cuentas, si realmente esta cerveza es la mejor Doppelbock del mundo. No, el Ray Beard es una, una página de internet donde la gente va votando y maestros cereceros, fans, etcétera. Y lleva años considerada la mejor Doppelbock del mundo. Esto está como a debatirse. Me falta probar la Spaten Optimator, la Paula del Salvatore no la he conseguido. Este, pero no sé, por ejemplo, el año pasado probé por esta época la, la Sammy Klaus Classic y no sé si es mejor esta que aquella, no lo creo. Esta creo que podría darse un versus y sería un versus bien peligroso. Eh, entre esta cerveza por su perfil con, eh, Sammy Klaus Sparses. Pues díganme amigas y amigos si quieren que hagamos el versus. Obviamente antes tendríamos que hacer el video de Sammy Klaus Sparses. Ahí tengo un par de cervezas de ella. Este, y si este video llega a los, vamos a dejarlo a los 25 likes y que todos los, y que nos comenten en los, en el buzón de comentarios de este video que quieren el versus entre, eh, Sammy Klaus Sparses con Allinger Celebrator. Pues, accederemos a hacer ese versus tan poderoso. Bien, yo la recomiendo, la verdad se disfruta mucho. Si la quieres maridar, puedes beberla sola, pero queda bien un maridaje y que mejor maridaje que con el porbeli ahumado que estoy preparando. Les voy a dejar aquí unas imágenes de cómo quedó. Todavía se está preparando, pero cuando vean el video van a ver cómo quedó. Y una cervecita de esas con ese porbeli quedaría de lujo. Bien amigos, muchas gracias por verme hasta este minuto del video. Si ya te suscribiste al canal, muchas gracias. En caso contrario, considera hacerlo, ya que es la manera en la que nos puedes motivar para seguir generando este tipo de contenido para todos ustedes. Sígueme en mis redes sociales, en Instagram y Facebook como Beer Joy MX. Esta cerveza, les digo, aún la tenemos disponible para todos ustedes en el Beer Joy Store. Al igual que la Sammy Klaus Sparses y otras Sammy Klaus. La tenemos disponible. Ya son las últimas piezas que nos quedan. El vaso no lo tengo. Me pregunten por él. No lo tengo disponible ya. Se agotaron. Solamente me queda un Billy Baker de Eidinger, pero este vaso no lo tengo ya. Pero si quieres conocer qué cervezas tenemos, si quieres que te coticemos algún envío a cualquier parte de la República Mexicana, mándanos un inbox a nuestra página en Facebook, Beer Joy Store, o en Instagram di-videoystore. Bien amigos, muchísimas gracias. Te recuerdo que el primer viernes de febrero arrancamos la segunda temporada de nuestro podcast Abadía Virtual en compañía de mis canales hermanos, Zomi Birkas y Metal Enropir. Estén pendientes, vayan visitando la página de Instagram, la cuenta Abadía Virtual, denle seguir y muy pronto anunciaremos quién va a ser el invitado estelar en esta apertura de la segunda temporada. Muchas gracias, les mando un fuerte y afectuoso abrazo.